Música No sé que mi cariño ha despreciado, tus nombres te ofrecen su riqueza, yo solo un corazón pobre y sincero, porque yo estoy en ti en la pobreza. Música Las nubes por el cielo van a saldón, las aves van cantando mi tristeza, solo tú de mí a mí te acuerdas, porque yo estoy en ti en la pobreza. Música Música Yo casi ni recuerdo quien me dijo, cuidado no vayas a humillarte, tal vez fueron palabras de mi madre, palabras de un cariño que no podría borrarse. Música 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 Música